Hola, con la comunidad Rosarina, con el personal de mi institución, con las madres, con los papitos, en especial con los estudiantes. Hoy nuevamente con ustedes reunidos mediante este medio virtual para decirles que cada una de las familias se esté gozando de buena salud. Y en especial para recordar una fecha muy importante, cual es el Día del Padre. Este 20 estamos celebrando el Día de los Padres, que siempre relacionamos a los padres con la fortaleza, con la seguridad, con el consejo oportuno. Los tiempos han ido variando en cuanto a la labor de los padres. Los padres ahora también comparten las labores con las mamitas. Los padres son mucho más intensivos en sus sentimientos, son mucho más amigos, pero eso no indicaba que los padres de antes no lo eran, sino que el tipo de educación en ese entonces era un poco más alejado. Y nosotros deseamos de todo corazón que cada uno de los padres rosarinos pase un lindo día de unión familiar. Y a ustedes chicos a respetar a sus papitos y siempre manteniendo ese respeto que debe de existir entre padre e hijo. Y no solamente a sacarlos ese día, sino siempre. Felicidades padres y que tengan un lindo día. Y un abrazo de la institución de Nuestra Señora de Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!